Te escuchaba y cuando mencionabas un poco las plataformas, el rol predominante que empiezan a tener, y me venía un poco a la mente el eco de la aguja hipodérmica, la bala mágica, y decir, bueno, estas plataformas gigantes, universales, que no son neutras porque tienen sus algoritmos y ajustan en función de sus propios intereses comerciales, y tal vez en algún caso político también, ¿no hay un poco de eso? ¿No hay una vuelta de la sospecha, por lo menos, de que estamos siendo manipulados por una matrix que es muy poderosa y que nos puede dominar? Bueno, yo creo que ante cualquier especulación sobre esas bases, lo que hace falta es competencias para descifrar, desmontar, estrategias de terceros a los efectos de que los individuos hagan uso de su libertad, porque en definitiva es lo más importante, y para eso hace falta competencias, nuevas competencias. Decíamos recién el tema del lenguaje audiovisual, es sumamente importante en la medida en que el lenguaje audiovisual hoy captura una gran parte de los minutos de consumos culturales, independientemente de la plataforma. Se ve cada vez más televisión fuera del televisor. Digo, Netflix, en alguna medida, en demanda, en otras pantallas. Con lo cual, ahora, las personas no suelen tener competencias para entender acerca de lo que significa el mensaje cuando está bajo el lenguaje audiovisual. Así que ahí hay, por ejemplo, un rol de la educación, que hay que revisar cuánto las personas salen de la escuela sabiendo acerca de, saber lo que es un picado, un contrapicado, entender y desmontar eso para hacer una apropiación adecuada. Del mismo modo que buscamos que la lectura sea comprensiva, una comprensión lectora apropiada a los tiempos. Ahí me parece que hay un déficit que a la escuela le cuesta saldar y sobre lo cual deberíamos trabajar más para evitar justamente cualquier tentación de un tercero por manipularme. En varias respuestas ya un poco ibas abriendo la puerta hacia el ámbito de la educación. Lo mencionabas explícitamente sobre los faltantes o los déficits que tiene la escuela en todo nivel, en cuanto a su diseño incluso, como su currícula, la formación docente, el diseño de las aulas o de las materias. ¿Por dónde se empieza a generar ese espacio de formación nuevo para este nuevo tiempo de la convergencia? Bueno, hace unos años, ya bastantes, escribimos un libro con otros colegas profesores, le llamaba No seamos ingenuos para una lectura inteligente de los medios. Tratando de sensibilizar a aquellos que podían tener la oportunidad de repensar la educación, pensando en que había que darle más énfasis a otros lenguajes que el texto. Por supuesto que el texto es y sigue siendo fundamental en el aprendizaje. Pero estamos convencidos, creo que no soy el único, creo que somos más que los autores de ese libro, muchos más, aquellos que pensamos que para participar en esta nueva etapa de la convergencia donde los contenidos fluyen, que están disponibles todo el tiempo, desde cualquier lugar, en cualquier pantalla, todo tipo de contenidos, sin grandes limitaciones ni segmentaciones de dado, deberíamos tal vez repensar cuáles son las competencias a partir de sostener las competencias más básicas, que es qué hacemos con la lógica matemática, qué hacemos, y sobre todo apuntando cada vez más a la resolución de problemas prácticos. Me parece que por ahí va gran parte de la solución. Y los medios de comunicación, en alguna medida, siempre lo han sido una puerta a aquellos problemas del cotidiano a los cuales la escuela le cuesta responder, los medios son más actuales, caliente y frío, digo, no importa cuál es su naturaleza, están hablando más de los problemas del cotidiano y la escuela suele estar más bien alejada de esos problemas. Así que hay un esfuerzo para realizar importante y un uso de los medios pendientes, porque no es cuestión de un programa del gobierno tal o cual para inducir al uso... Me parece que hace falta una política de Estado, me parece que tiene que superar el ámbito de un gobierno y superar incluso una plataforma.